Bueno, hoy estamos con la dupla de Tom and Collins, que se presentaron el día de hoy en EDC. ¿Cómo están, chicos? Felices, ¿eh? Todavía la adrenalina... Nos acabamos de bajar literal ahorita, entonces, entre el sol y la energía y todo, todo, la verdad, muy, muy contentos. Bueno, pero antes les quería preguntar, porque en la semana se presentaron... Vente, vente, vente. Se presentaron en... Bueno, no se presentaron, estuvieron tocando en un globo aerostático en la semana, y fue una de las experiencias de EDC, ¿no? Sí, fue una de las experiencias de EDC, y la verdad, una muy, muy buena sorpresa para nosotros. Por supuesto, ninguno de los dos nos habíamos ni siquiera subido a un globo aerostático, entonces, no sabíamos bien qué onda se iba a aguantar la canasta, sino porque aparte íbamos como 14 personas, más la bocina, más las tornas, más todo, pero una experiencia espectacular. La verdad es que estar tocando con las pirámides de Teotihuacán y... Y al amanecer, prácticamente, ¿no? Sí, 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 nos levantamos de que, pues, 4 de la mañana para poder llegar allá y que justo sea el amanecer, muy, muy padre. Oigan, y ahora van a empezar como Paul O'Connor, ¿no? Que empieza a tocar en los lugares así como más inusuales, ¿no? En el Everest y demás. Así que, ¿qué se les antojaría? Sí, yo creo que un cenote o algo así estaría bien. ¿Qué más? En las pirámides, ¿no? Como Alien Final, ¿no? En las de Egipto. Exacto, en las pirámides de Egipto. Sí, no, o sea, la verdad es que cualquier lugar en el que no te esperas, sobre todo si hay naturaleza, yo feliz de la vida toco ahí entre la jungla o lo que sea. Oigan, es que ya llegué tarde, ya no sé, o sea, cual que preguntó algo que ya volvieron a preguntar, pero ¡qué alegría! ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo van? Muy bien, viajando por el mundo. ¿Qué espera este año maravilloso para ustedes? Entonces, estamos felices porque vamos a lanzar nuestra disquera, entonces por fin vamos a poder apoyar Terms and Conditions, va de la mano con una serie de fiestas del mismo nombre, entonces estamos felices porque podemos curar la experiencia, la música, y creemos que México tiene muchísimo potencial, Latinoamérica también, entonces ese es el proyecto principal de este año. Sí, justo ahorita en el set estrenamos varios tracks que nunca, literal es la primera vez que los ponemos, y obviamente van a ser lanzamientos de nuestra disquera, entonces pues estaremos visitándolos, espero pronto para enseñárselos. ¿Cómo le hace para la banda? ¿Empieza a mandarles entre amigos? ¿Cómo se hace para la selección musical? No hemos hecho todavía como el mail de Demo ni nada, estamos todavía en los preparativos, pero nos llegan tan buena música y tenemos tantos amigos que todos están como apuntando a disqueras europeas, es como somos tantos latinos haciendo cosas tan buenas que por qué no empezamos a romperla de este lado también en esa parte, ¿no? Así es que así también podemos apoyar a la banda. Claro, el power mexicano. Oigan, pero bueno, platíquenme porque ya habían estado en EZ, de hecho estuvieron en Kinetic Field alguna vez, ¿no? Pero ahora estuvieron en Circuit Grounds. ¿Qué tal la experiencia? ¿Es distinta por el escenario, por la gente? Sí, también es nuestro segundo año de Circuit Grounds México, pero honestamente esta respuesta fue la mejor que hemos tenido de cualquier EZ, se llenó el escenario con todo y el solesazo que había, entonces todavía se agradece más. La verdad es que estamos muy, muy contentos, la energía impresionante. Qué buena onda banda, la neta. Qué bueno, la verdad, ¿no? Digo, porque además son de los proyectos más fuertes en estos momentos, ya también con presencia internacional y demás, ¿no? Sí, digo, EZ es una plataforma que evidentemente es internacional, aparte hubo streaming creo que de nuestro set, entonces estamos muy contentos, queremos ver qué tal ahí la respuesta de la gente, porque ya no solo es la gente que viene al festival, sino ya de parte de todo el mundo. Entonces, felices de que cada año sigue creciendo. Y que además el streaming no es para todos, entonces estuvo padre, la verdad, sí, sí, hace rato los vi ahí en el streaming justamente. Son de los consentidos, chicos. No, pues qué increíble que les esté yendo bien, la verdad es que también le han chambeado muchísimo, o sea, no es día gratis, ¿no? Le han trabajado durísimo y eso se nota, ¿no? Sí, la verdad es que sí hemos trabajado bastante, llevamos muchos años en esto, sacrificamos muchas cosas, pero también luego, luego vimos el apoyo, por ejemplo, de ustedes, de Beat, así que gracias, gracias a la banda que nos escucha, que pues que todo, ¿no? Entonces ya después de siete años en esto, estamos más que contentos. Y también le han enfiestado Recio también, ¿o no? Eso es como 15 años. Eso es parte de también, ahí haces relaciones, ahí haces amigos de la industria y pues también enfiestando llegas lejos. ¿Cómo vamos a sobrevivir? ¿Hasta cuándo iremos a sobrevivir? Los 50, está bien. No, maches, a los 60 ni mal. Con 50 se conforma, dice. Es que soy amiga de la tía Ceci. Sí, es cierto. Ella tendrá... No, no es cierto. No destapes que nos descodijas, güey. Oigan, pues gracias, Frankinho, ¿algo más? No, nada más agradecerles y pues nada. ¿Qué les digo? Exacto, exacto, exacto. Bueno, pues la dupla de Tom and Collins aquí en Beat 100.9. ¡Suscríbete al canal!